nombre el padre del hijo y del espíritu santo hermanos bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra hoy domingo 6 de febrero del año 2022 quinto domingo del tiempo ordinario el color litúrgico es verde y las lecturas corresponden al ciclo c la antífona de entrada tomada del salmo 94 versículos 6 y 7 entremos y adoremos de rodillas al señor creador nuestro porque él es nuestro dios la primera lectura tomada del profeta isaías capítulo 6 versículos 1 y 2 y del 3 al 8 el año de la muerte del rey osías vi al señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico la orla de su manto llenaba el templo había dos serafines junto a él con seis alas cada uno que se gritaban el uno al otro santo 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 es el señor dios de los ejércitos su gloria llena toda la tierra temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo entonces exclamé hay de mí estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros que habitó en medio de un pueblo de labios impuros porque he visto con mis ojos al rey y señor de los ejércitos después voló hacia mí uno de los serafines llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas con la brasa me tocó la boca diciéndome mira esto ha tocado tus labios tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados entonces escuché la voz del señor que decía a quién enviaré quién irá de parte mía yo le respondí aquí estoy señor envíame palabra de dios este testimonio que isaías nos pone nos habla de un envío cómo es que el señor toma en la persona de isaías el ser enviado para ser profeta de ese pueblo cuál era el temor de isaías y yo creo que puede ser el temor de cualquiera de nosotros al dar testimonio de dios el mismo que él tenía el temor de ser un hombre de labios impuros que habita en un pueblo del labios impuros pero eso no es el 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 problema porque dios que es lo que hace dios lo que hace es perdona perdona porque los pecados son desviaciones que se pueden considerar propios del hombre las desviaciones los pecados la distracción del de quitarle los ojos de dios es parte del humano es parte de la cara pero qué es lo que pasa en esta historia el señor se encarga de perdonarle los pecados y de purificar los labios de isaías cuál era el compromiso de isaías a partir de este momento hablar con la verdad hablar de dios y hablar al pueblo con lo que dios le estaba transmitiendo de esa manera isaías podía levantar con verdadero honor la frente podía hablar de pie y de frente al pueblo porque el señor ya le había perdonado sus pecados y le había purificado los labios la gran pregunta que hace el señor ahí es a quién enviaré e isaías toma la iniciativa y le dice envíame el señor pudo haber tomado un arrebato y infundir ese deseo en el corazón de isaías pero hay que recordar que el señor nos respeta siempre en el libre albedrío y el libre albedrío es lo que nos hace a nosotros escoger entre el bien y el mal cuando nosotros nos sentimos cansados pesados normalmente volteamos buscando un momento de paz un momento de perdón un momento de misericordia y aquí el señor se lo da a isaías cuál es la respuesta de isaías a esa pregunta aquí estoy señor envíame y esa es una frase que nosotros podríamos tomar todos los días a levantarme señor este es un nuevo día que me estás dando purifica mis labios dame luz para hablar con la verdad pero al mismo tiempo nosotros tener ese recordatorio y ese verdadero corazón de hablar con la verdad Dios nos podrá infundir la necesidad de hablar con la verdad pero ahora falta que la carne realmente obedezca al espíritu y hablemos con la verdad y entonces sí como isaías podernos levantar al siguiente día y decirle señor aquí estoy envía de la segunda lectura está tomada de la primera carta de pablo a los corintios capítulo 15 versículos del 1 al 11 hermanos les recuerdo que yo les prediqué y que ustedes aceptaron perdón hermanos les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron en el cual están firmes este evangelio lo salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué de otra manera habrán creído en vano les transmití ante todo que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados como dicen las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito que se le apareció a Pedro y luego a los doce después se apareció a más de 500 hermanos reunidos la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles finalmente se me apareció también a mí que yo como un aborto porque yo perseguía la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol sin embargo por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí al contrario he trabajado más que todos ellos aunque no he sido yo sino la gracia de Dios que está conmigo de cualquier manera sea yo sean ellos esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído palabra de Dios Pablo hace en este en este capítulo en esta primera carta al pueblo de Corinto a los corintios hace ese resumen de las escrituras con relación a la muerte y resurrección de Jesús pero ¿a dónde lo lleva esto? precisamente a darle ese fe y ese testimonio del evangelio que él les ha que él ha predicado a estas comunidades a estas colonias ¿qué es lo que está diciendo aquí Pedro al final? después de que hace toda la crónica de a quienes se les apareció en qué momento por último dice y finalmente se me apareció también a mí que soy como un aborto ¿por qué Pablo ya en su calidad de apóstol se menciona de esa manera? porque yo persiguía la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles reconoce la falla reconoce su fariseísmo sin embargo si nosotros nos ponemos en nuestra línea del tiempo vemos que antes de conocer el evangelio pensábamos como el mundo Pablo pensaba conforme a la ley a la ley de Dios según la ley de Moisés que era la ley que en ese momento predominaba Pablo perdón Saulo estaba haciendo lo correcto él defendía a la ley y atacaba a aquellos que no estaban haciendo lo que la ley debía de decir sin embargo cuando Saulo entra a Damasco que ya lo escuchamos la semana anterior entra a Damasco y tiene ese encuentro con Jesús esa voz que le habla esa luz que lo ciega y lo pone por el piso que lo derriba es entonces cuando comprende que en realidad lo que estaba haciendo Jesús a través del Evangelio es darle plenitud a la ley que Dios le había dictado a Moisés en el monte en la montaña esa ley que hasta ese momento era la que gobernaba todo la ideología hacia Dios Pablo reconoce y ha convertido que es Jesús el que en verdad trae esa palabra de verdad que esas acciones y ese pensamiento guían al Padre por eso al final lo dice es cierto yo soy indigno de llamarme apóstol porque los perseguía sin embargo por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí dice porque él reconoce la grandeza de Jesús reconoce la grandeza de las palabras y es por eso que pelea por llevar el evangelio de Jesús a esos lugares lejos al último que es lo que dice no importa quien sea si soy yo o si son ellos de todas maneras que entre nosotros prediquemos y entre nosotros llevemos el evangelio que es la verdad que nos acerca al padre estamos todos invitados a hacer esa proclamación del evangelio a lo mejor algunos lo harán por voz otros lo harán por ejemplo y otros lo harán de esa manera en que el hermano pueda entender que lo que nosotros hacemos en el evangelio con el evangelio y gracias al evangelio es acercarnos a Dios y llevar a Dios al hermano del evangelio tenemos al evangelista Lucas capítulo 5 versículos del 1 al 11 en aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes subió Jesús a una de ellas la de Simón le pidió que la alejara un poco de la tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud cuando acabó de hablar dijo a Simón lleva la barca mar adentro y echa sus redes para pescar Simón replicó maestro hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada pero confiado en tu palabra echaré las redes así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniera a ayudarlos vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían al ver esto Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo apártate de mí señor porque soy un pecador porque tanto él como mis compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón entonces Jesús le dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron palabra del señor otra vez escuchamos el llamado Isaías un hombre de labios impuros que vivió en un pueblo de labios impuros es purificado es perdonado en sus pecados y es enviado por la decisión propia del mismo Isaías que escuchamos aquí Pedro reconoce en la persona de Jesús a ese gran profeta a ese Dios bueno al profeta en ese momento porque todavía no escuchaba de voz de Jesús toda la enseñanza vemos prácticamente los momentos en que fue reclutado Simón vemos que el milagro que hace Jesús en las redes es lo que le lleva a Jesús perdón a Simón a seguir a Jesús primero escucha la prédica de Jesús porque dice que se sube en la barca se alejan unos cuantos metros y desde ahí está escuchando a Jesús como habla a la comunidad y después que lo invitan a pescar Pedro perdón Simón le le dice a Jesús le reclama a Jesús que están muy cansados que no han podido levantar nada sin embargo por como lo oyó hablar cree en Jesús y lo lleva a la pesca Pedro reconoce en Jesús esa persona que lo puede llevar adelante que lo puede aceptar como para seguirlo cuando nosotros escuchamos el evangelio y lo ubicamos en nuestras vidas y vemos como estas historias con otras personas se pueden ser semejantes a las a las nuestras o son idénticas a las nuestras estamos también llamados a ser seguidores de Jesús y al ser seguidores de Jesús estamos comprometidos a conocer la persona de Jesús y hablar de su evangelio hablarle a las otras personas como Jesús habla convertirnos en sus discípulos de esta manera Jesús que va llevando la palabra del padre también sería la palabra en los discípulos del padre porque Jesús así lo transmite recuerden lo que dijo Pablo sean ellos o sean nosotros quien lleve la palabra ese es el evangelio que hemos predicado de la oración colecta el día de hoy domingo 6 de febrero del año 2022 quinto domingo del tiempo ordinario el color litúrgico es verde y las lecturas corresponden al ciclo C te rogamos señor que guardes con incesante amor a tu familia santa que tiene puesto su apoyo no solo en tu gracia para que halle siempre en tu protección su fortaleza por nuestro señor Jesucristo tu hijo que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos nombre el Padre del Hijo y del Espíritu Santo hermanos que Dios los bendiga